iOS 14. Estoy seguro que todos de nosotros alguna vez nos ha gustado iOS 14 y como no, es una gran capa de personalización con muchas cosas que algunas capas de Android no incluyen. Pero si estás viendo este video, doy por hecho que tienes un calidad-precio y tengo que decirte que eres muy afortunado porque gracias a MIUI 12, en general a la capa de MIUI, podemos llegar a tener una experiencia muy cercana a lo que puede ser iOS 14. En nuestro dispositivo Xiaomi. Así que en este video te quiero mostrar el mejor tema de iOS 14 que yo he encontrado hasta la fecha y que en este video te voy a mostrar el tema, quiero que lo conozcas y también al final te voy a explicar cómo lo vas a instalar. En realidad son dos temas, que uno es el mejor tema de iOS 14 que yo he encontrado y que yo creo que van a estar de acuerdo conmigo y el otro lo vamos a juntar con este primero para combinarlos y crear una experiencia única en MIUI 12 de iOS 14. Así que si entraste a este video, te voy a decir que en mi canal subo contenido sobre Xiaomi, MIUI, Android aplicaciones, trucos para Xiaomi, muchos temas de MIUI 12. Así que si te gusta este contenido y sobre todo si tienes un Xiaomi, te recomiendo que te suscribas. Así que ahora sí, vamos a comenzar con los temas. De acuerdo, estos son dos temas. Uno se llama iOS 14.3 versión 12 y el otro se llama IP14. Vamos a comenzar con el que te dije que es el mejor tema de iOS 14, que es este que se llama IP14, que al final explicaré cómo vamos a instalar estos temas. Entonces, ya he instalado el tema y aquí ya tenemos algunas imágenes de lo que viene siendo el tema, pero vamos a verlo a detalle. En la pantalla de inicio podemos ver que nos ha añadido dos widgets, uno es el de reloj y el otro es el del clima. También podemos ver que nos ha cambiado la apariencia de los iconos. Ahí tenemos los iconos al muy puro estilo de iOS 14. Y debajo tenemos este, que es el de reloj y que parece un Apple Watch ahí. Así que para la pantalla de inicio tal vez podremos añadir los widgets de iOS 14 con KWGT. Te estaré dejando un video para que vayas a verlo. Pero lo más interesante de este tema viene en la pantalla de bloqueo. Vamos a ir a la pantalla de bloqueo y aquí como podemos ver tenemos una serie de widgets. Tenemos el mismo del clima que ya habíamos visto en la pantalla de inicio. Tenemos una carpeta con algunos accesos rápidos. Y tenemos este que dice que podemos añadir una foto, pero aún no descubro cómo se puede añadir. Así que si alguien lo descubre, pues sería bueno que nos lo compartiera para que pudiéramos saberlo. Y bien, aquí viene la parte interesante. En la parte de arriba podemos ver que hay como una pequeña barrita. Si nosotros deslizamos sobre esta pequeña barra, no así, más bien dentro de la propia pantalla, no sobre la barra de estado, nos va a desplegar este menú con varias opciones. Tenemos la fecha, tenemos eso de los pasos que no sé para qué sirva, pero queda muy bonito. Tenemos este de la música que nos llevaría a configurarlo de la aplicación de música de Xiaomi. Y tenemos algunos accesos directos. Tenemos el del Wi-Fi, tenemos el de sonido, vibración, tenemos el Bluetooth, lo activamos, lo desactivamos. Aquí tenemos algunos contactos. Aquí me reconoce, desbloquea el teléfono y aquí podemos enviar un mensaje. Vamos a seguir viendo lo que nos faltó. Y por último tenemos una calculadora que nos lleva directo a la calculadora. Parece que se queda aquí, así que me salgo, regreso al menú. Tenemos reloj, lo mismo, eso está muy bien, para que no tengamos que desbloquear el teléfono, volverlo a desbloquear y eso. Tenemos un acceso directo a la lámpara, no lo podrán ver, pero se acaba de encender mi lámpara. Y por último tenemos la cámara, que parece que no la abre. Ahí está, sí la abre. Ahí están viendo la grabación. Así que bueno, nos salimos. Y esto es lo más interesante de este tema. ¿Qué es lo que me gusta y lo que me parece genial? Los widgets. Estos de aquí, junto con estos, le dan otro tipo de apariencia a nuestro teléfono Xiaomi. Muy parecida al estilo de iOS 14. Y por supuesto, los widgets que tenemos aquí. Este es el mejor tema de iOS 14 que yo he visto. Pero ahora te voy a mostrar otro que tal vez no es muy bueno, pero que si lo combinamos con este, vamos a obtener un gran resultado. Ahí tenemos el tema. Se llama iOS 14.3 versión 12. Y ya como podemos estar viendo en estas imágenes, este tema es el que nos va a cambiar la apariencia del centro de notificaciones y de la aplicación de contactos, de teléfono y de configuración. Vamos a verlo y este no lo puse como el mejor porque me parece un poquito agresivo el estilo. Como pueden ver, son muy grandes los iconos. Tenemos este menú aquí extraño al lado. Tenemos esas letras que están en otro idioma. Y personalmente no me gusta el centro de notificaciones. Ese tampoco se ve muy feo. Pero si nos vamos a la aplicación de configuración, vemos que tenemos la apariencia de iOS 14. Y la verdad es que les quedó muy muy bien. No había visto ningún otro tema de iOS 14 que lograr esta apariencia que vemos aquí. Así que está la aplicación de configuración y también tenemos el teléfono y los contactos. Como pueden ver aquí en el teléfono tenemos el teclado de marcación de iOS 14, muy bien logrado también. Y un poco lo mismo en los contactos. Lo tenemos dividido por unas tarjetas. Vamos a ver la pantalla de bloqueo a ver qué tal está. Y aquí la tenemos. Aquí podríamos tener un dilema entre cuál es la mejor pantalla de bloqueo. Porque mientras que la otra nos añade aquí unos accesos directos, en esta tenemos este menú que se parece muchísimo más a iOS 14. Donde tenemos el clima, algunos eventos, sugerencias, favoritos, entre otras cosas. Y aquí en la parte de arriba tenemos un centro de notificaciones. Así que aquí no sé, aquí podríamos entrar en una discusión de cuál sería el mejor tema. Aunque yo puse el otro porque era menos agresivo y un poco más bonito. Pero este nos añade literalmente el centro de notificaciones de iOS 14. Como pueden ver está muy bien logrado y es un poco lo mismo. Tenemos accesos directos, esto de la batería no sé qué es, podemos cambiar el volumen, acceso a la linterna, la cámara, ahí está abriendo. Y ahí está la grabación, en la cámara, bueno nos salimos. Mensajes, calendario, el menú de configuración que en este caso sí me pide que lo desbloquee. Y ahí me lleva a los ajustes. Que por cierto la cámara pop-up se quedó trabada, no sé por qué, me está observando ahora mismo. Está ahí trabada. Pero bueno, no importa. Aquí nos lleva otra vez al menú de temas. Vamos a volver a la pantalla de bloqueo. Para seguir viendo. Entonces tenemos este menú que está muy bien hecho. Pero también tenemos este otro. Así que ya cada quien decidirá qué es lo que más le conviene. Interrumpo tu programación brevemente solo para recordarte que si aún no estás suscrito, te tienes que suscribir ahora mismo. Simplemente vas a la parte de abajo del video y vas a encontrar un botón que dice suscribirte. Entonces les das ahí y estarás recibiendo el mejor contenido sobre Xiaomi y MIUI 12 que puedes encontrar. Así que si ya te suscribiste, te agradezco mucho y podemos continuar. Así que bien, cómo vamos a instalar estos temas, cómo los vamos a descargar e instalar y por último, cómo los vamos a combinar para lograr esa increíble experiencia de iOS 14. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a los links que les habré dejado en la descripción del video. Unos tienen acortador. Si fueran tan amables les pediría que usaran esos links con el acortador para apoyarme a mí y apoyarme al canal. Pero si no quieren tragarse un anuncio, no hay ningún problema. También tienen el link a la descarga directa a Mediafire. Son dos archivos MTZ. Una vez que los descarguen, vamos a irnos a la aplicación de administrador de archivos. No, el administrador de archivos no. Tenemos que ir a la Play Store a buscar la típica aplicación de MIUI TM Editor. Vamos a buscar MIUI TM Editor. Aquí la vamos a encontrar, la vamos a instalar como cualquier otra aplicación. Y la vamos a abrir. Y bien, vamos a darle a Browse. Y después vamos a ir a la carpeta de descargas. Que es donde probablemente esté su archivo MTZ. Aquí están los dos temas. iOS 14.3 y EIP 14. Así que simplemente seleccionamos. Es uno por uno. Ya seleccioné 14.3.1 versión 12. Le doy a comenzar. Me como un anuncio. Le damos a siguiente. Finalizar. Y nos va a decir que ya se está instalando el tema. ¿Quieres instalar este tema? Le damos que sí. Claro, claro. Instáralo. Y OK. Y repetimos el... Repetimos. Repetimos el proceso con el siguiente tema. Que es el de IP 14. Aceptar. Comenzar. Comenzar. Siguiente, siguiente, finalizar. Lo típico. Ya sabemos cómo va esto. Instalar. OK. Y ya. Ahora sí ya tendremos los temas instalados. Ahora vamos a ver a cómo instalarlos. Descargados. Así que bien, yo les voy a explicar cómo es que configuraría yo los temas para lograr una experiencia óptima. Con IP 14 dejaría marcados la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio y los iconos. Pero quitaría el sistema. Mientras que del otro tema de iOS 14.3 versión 12. Dejaría la pantalla de bloqueo. No, no, no. Perdón. Quito la pantalla de bloqueo. Quito la pantalla de inicio. Y quito los iconos. Pero voy a dejar el sistema. Esto para que podamos tener en la configuración y en las otras aplicaciones la apariencia de iOS 14. Entonces, hacen esto de poner o quitar las palomitas y le dan a aplicar. Y después lo mismo con el otro tema. Quitan palomitas o agregan palomitas y le dan a aplicar. Voy a aplicar esta configuración para ver cómo queda y vuelvo. Y bien, ya lo he instalado. Y tenemos la pantalla de inicio, los iconos del primer tema que para mí es el mejor. Pero si entramos a la configuración, tenemos el menú de iOS 14. Lo mismo con la aplicación de contactos y con la aplicación de llamadas. Si nos vamos a la pantalla de bloqueo, seguimos teniendo lo mismo del anterior tema. Bajamos aquí. Y tenemos este tipo de centro de control. Igual, muy parecido a iOS 14. La única desventaja es que tendríamos este feísimo centro de notificaciones y feísimo centro de control. Pero como les dije, ustedes jueguen a ver qué es lo que más les conviene. Y cómo es que quedaría más bonito. Así que si llegaste a este punto del video, te invito a que te suscribas. Si te gustó el contenido, también dale a like. Y recuerda a mi canal a ver muchísimos más de mis otros videos sobre Xiaomi, MIUI, Android aplicaciones, entre muchos otros temas. No sé cuántos suscriptores seamos, ya que estoy grabando esto algunos días antes de subirlos. Porque ya entré a la universidad y tengo muchísimas clases y tareas. Entonces, quiero dejar los videos preparados para la semana. De hecho, voy a intentar subir tres videos a la semana para acelerar el proceso hacia los mil suscriptores. Así que gracias por verme, te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video. Bien, son bastantes los saludos que voy a mandar. Y en el video no me aparecen los nombres de las personas que se suscribieron. Así que voy a mencionar a las personas que se suscribieron ese día, el 25 y el 26. Así que les mando un saludo a Gabriel González, Carlos Cabanilla Julca, Álvaro Hoyos, Luis Master 21, Bruno 21, Carlos Eduardo, Ana Bermudez Cana, Pedro Piloso Suárez, Saeed Suque, Santiago Britos, Jesus Torres, Ricardo Martínez, Denis Cabello, Luna Boy Luna, Guiuli Toledo, Blue Fire, Holman García Peña, Jorge Cuadros, Alan Rubalcaba Michui. Todavía faltan Jordan Márquina, Freddy Sebastiani y César Santos. Así que un gran saludo a todos ustedes, gracias por suscribirse y bienvenidos a mi canal. Por último voy a mencionar otras dos personas que me pidieron que los saludara y esas personas son Marex 2.0, un gran fan del canal, siempre veo que está comentando. Y un recién suscriptor, Denis López. Muchas gracias por suscribirte y bueno, gracias a todos ustedes por su apoyo. Y para el siguiente video, si quieren aparecer en los saludos, solo voy a saludar a las 10 primeras personas que comenten en este video. Así que eso es todo y gracias. Gracias. Gracias.